¿Vive en la jungla? No. ¿Es algo veloz? No. ¿Vive en las atiplanicies de África? No. ¡Oye! ¿Qué está pasando? No tardo. Papá, ten cuidado. ¿Gary? ¡Toma su auto ahora! ¡No baje del ve... Cielo, ¿estás bien? ¡Vámonos! ¡Hay que irnos! ¡Gary! ¿Gary, qué es esto? Es a nivel mundial. Los demás están mejor que nosotros. No lo sé. Tengo miedo. ¿Cómo sabremos que vendrán? Ellos vendrán. Lista. ¡Toma! ¡Corre, corre! ¡Rápido! ¡Mi amor! ¡No! Necesito... Necesito apoyo. Me piden que deje a mi familia. No te obligaré. Pero no finjas que no estás capacitado para esto. Mi amor. Dile a las niñas que volveré. ¡Epa! ¡Ika! Lo prometo. Volveré. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.